Hermoso lote con vista al embalse de Bucaramanga. Esta es la vía que conduce a Bucaramanga. Acá está el CAI de Mororrico. Y cerca hay una ferretería en donde venden cemento, arena, ladrillos y todo lo necesario para hacer una construcción. Cerca, en la avenida, hay una iglesia. Por acá hay una carpintería. Y por acá hay unas tiendas. Este lote podrá ser suyo por tan solo 50 millones de pesos. Aquí podrás construir la cabaña de tus sueños. O podrás utilizar este lote para cultivo. Comunicate conmigo al 316-7171-908 y con gusto le atenderé. Hola, buen día. Esta es la finca Valeria. De la cual estamos vendiendo 500 metros cuadrados en 50 millones. La entrada va desde este poste azul hasta el poste, el tronco que tiene pintado más en azul. Hasta ahí. Esta avenida conduce a unos colectores del agua del acueducto metropolitano. Y esta avenida conduce a Bucaramanga. Aquí está la entrada a la finca. Hacia allá está la represa de Bucaramanga. La cual suministra de agua a Bucaramanga, que queda hacia allá. Y subiendo hacia allá queda Gualilo Alto. En donde están construidas varias cabañas con piscina y casas residenciales. Esto es un árbol. Este es un árbol de limones. Esto es un árbol de cacao. Aquí el clima es agradable. El ambiente es tranquilo. Esto es un poste de la luz. El cual suministra de electricidad a la casa que está allá. Hasta aquí llega el pedazo de lote que estoy vendiendo. Antes de llegar a la casa. Al lado hay una casa vecina. Todo esto podría ser suyo por solo 50 millones de pesos. Aquí podrá construir su casa de los sueños en donde podrá vacacionar o venir aquí los domingos a descansar. O también para venir a vivir acá. Contáctenme al número que dejaré acá en la parte de abajo y con gusto le atenderé. Gracias. Gracias.